Usted necesita 4 paquetes de galletas de leche, 300 gramos de café fuerte y para el relleno una lata de leche condensada, ay que rico, 300 gramos de crema de leche, 2 paquetes de queso crema, no podés, ganache, 50 ml de crema de leche, 200 gramos de chocolate amargo y hasta ahí. Aquí lo corré con papel pil, puedes usar papel manteca también, no hay ningún problema. El tema es para que no se peguen los bordes en nuestra preparación. Estamos comenzando batiendo nuestra crema, tenemos que tener crema de leche, como decía la preparación. Algunos consejos para la gente que puede batir la crema de leche, por ejemplo, yo vi que tiene que estar fría. Muy fría, tiene que estar muy fría para que la crema pueda levantar. Si no está fría, olvídate, no funciona. No va a levantar nunca. Sí, no, nunca. Y bueno, yo lo que hago es no le pongo azúcar porque levanta más rápido. Y aparte que esta preparación ya tiene una gran cantidad de dulce, así que no necesita azúcar. Para nada. Para nada. Para nada. Sí, este es, mira, este es el momento donde vamos a usar nuestras manos. Es simple, simple, súper simple. Agarras una galletita, la galletita de tu preferencia, no hay problema con eso. Agarras y sopas en el café, nada más. Así como uno en la mañana que pone la galletita en la leche con... ¿Con café? Sí. Café, no. Algo así. Leche. Leche con café. Aunque alguna vez he hecho eso. El otro día le agarró un pedazo de panetón y le puse el café así. Te cuento que es más rico. A mí me encanta sopar, que se diría, digamos, champar, pero tiene un toque distinto, ¿no? ¿No ves? Claro, pero eso es rara vez, obviamente. Hay que ser cuidadoso con eso y todo lo demás. Oye, el otro día fui a comer panetón. Vamos a aprender a hacer panetón, por favor, aquí en el cocinero. Te cuento que tengo unas recetas para Navidad deliciosas. Eso no se pueden perder. Es una especialidad de familia. Es la receta de mi mamá. Y yo la hice desde hace mucho tiempo, años atrás. A ver, ¿la crema ya levantó? Yo creo que sí. Ya está, ya. Ya. Ya está en punto letra Z, ya. No, lo más importante es que la crema esté dura. Dura. O sea, consistente. Sí. Esa es la parte más... Cemento, por favor, para la crema. Para el concreto. No. En concreto. En concreto. Esta es la parte más sencilla, tal vez. Lo puedes hacer con tus cejos. Es muy simple, mira. Solamente formas una capita. Una base. O una base de tus galletas. Ya. Y ya está. Mira la crema, ya está. Lo más simple que podemos hacer es poner... Sí, sí, sí. Por favor. Sí, bueno, no te escuchaba bien. Con razón, no. Sí. Hola. Hello. Este es el tiempo de poner el queso crema. Y solamente vamos a dar unos cuantos movimientos, nada más. Porque te cuento que si lo bates mucho el queso crema, se empieza a hacer como chicle, liga. Con razón. Yo comía pan con queso crema. Claro. Entonces, este es el momento de mezclar la deliciosa leche condensada. ¿Por qué le hacen esto? Vamos a utilizar el globo batidor. El globo batidor. Sí. ¿Globo batidor le dicen? Sí. ¿Sabes qué? Nosotros siempre le buscábamos un nombre, pero yo lo bauticé como Ariel, pero bueno. Ariel. Es que tengo amigos, Ariel es buen terísimo. Por eso. Te cuento que esto es simple, con solamente unos cuantos movimientos para que pueda integrarse. Y luego le ponemos la crema de leche que está ya batida. Así es. Y nosotros vamos batiendo estos ingredientes. Continuamos con más por eso. Vamos a poner el relleno y otra vez mojamos las galletitas. Pusimos la base de galletitas remojadas en café. Luego nuestra crema. ¿Se acuerdan que batimos? Luego juntamos las dos cremas, la crema de leche y la crema de queso. Así que tenemos una mezcla deliciosa junto con la leche condensada. Este es nuestro relleno entre capa y capa. Vamos terminando así todas las... Te salen más o menos unas ocho, diez capas, según el tamaño del grosor. ¿Ocho, diez capas? Sí. Mira. ¿Ah? Porque esto es alto. Bueno, un poco alto. Ah, ya. Sí. Aquí se puede ver. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco. Uy, uy. Sí. Entonces, esa es la manera como teníamos que presentar para poder esto meter al horno. Al horno, va. Al horno, toma. Dale con el horno. Es sin horno. Vos misma has dicho para que es sin horno esta preparación. Al congelador, al congelador. Esto va al congelador por unas cuatro horas a seis si lo quieres totalmente durito para que puedas comer, pero en su punto. Digamos que querías decir al horno frío. Al horno frío. Bueno, aquí tenemos, ya tenemos una lista y preparada. Ya. Y para nuestra decoración, aquí viene la parte. Espera, esta parte la tenés que hacer un poquito en cámara lenta. Aquí viene la parte más importante. Ya. La parte más deliciosa. La que más les encanta a todas las personas. Oye, este, queremos agradecer mientras tanto a toda esa gente que nos acompaña a la Plaza Barroa y Melanie Alexander se encuentran muy pintuditos y bien peinaditos. Gracias a Alie. Por favor, díganos con quién.